otra vez estamos de otra vez aquí mi hermano fue a través de Costa Chica de todos los campes de los islas no están todos los otros, los hermanos no están todos los hermanos el del medio quien es el del medio, el del medio quien es el del medio del norte el medio de presentarme en persona no, ya lo había visto desde que yo a decir que nosotros somos de abril y 78 y mi hermano fue a través de Costa Chica aquí estamos en el sexto aniversario el Nando el Nando Junior el Tiger y el Charo el ejecutor de primera aquí y luego sigue George ya ya pasó, ya pasó por ahí un saludo a todos de parte de Fabián Trevino, los que se acuerdan de él este es un saludo y esperemos que se estén acordando es un video aquí nos vemos el año que entra y abril y 78 y con Cachica ya está ya jalo la murcia para tirar la porque me está diciendo que lo tire a la vez con la de el chico wow un saludo ya está y también a la del en el en el